Y voy a empezar explicándoos cómo funcionan estas campanas, cuáles son sus medidas y cuáles son sus grandes características. Esta campana mide de largo casi 90 centímetros, estamos en 87. Por lo tanto, si vas a instalar una placa de inducción, vigila no superar esa medida, quédate como máximo en 80 centímetros. Son campanas que llevan un gran motor en la parte de atrás, por eso esta zona de la península tuvimos que hacer un fondo de casi 110 centímetros. La carcasa y el motor suman 35 centímetros y es que lleva una caja en la parte de atrás que es la que hace la aspiración y conduce la salida hacia donde más te interese. En este caso, como es una vivienda unifamiliar, se sacó toda la extracción hacia la calle. Fíjate que cómoda es esta campana a la hora de funcionar. Claro, te deja toda esta parte superior para la aspiración y aunque parezca casi imposible, capta todos los humos y los dirige hacia la parte interior. Se limpia muy fácilmente porque el funcionamiento es similar a una campana convencional. Esta pieza viene con dos imanes, se retira y estos son filtros exactamente igual que los de una campana convencional. La puedes ver en color blanco, en cristal blanco y también en cristal negro. Y mi consejo es que siempre dejes aquí un tirante, una piecita entre la placa y la campana porque será mucho más sencillo limpiar estas zonas. Piensa que son susceptibles de salpicaduras y esto te puede solucionar el problema de la limpieza. Nunca instales una campana como esta sin cumplir las medidas de sección que indica el fabricante para el tubo. En este caso fueron 150 milímetros. Así conseguimos que la campana saque toda la potencia, consiga absorber todos los humos hacia el exterior. Normalmente en el canal estamos acostumbrados a ver campanas en el techo. Esta opción es muy buena opción y tiene una gran aspiración tanto para isla como para península. Por cierto, que antes no os lo dije, levanta 30 centímetros, suficiente para captar todos los humos de tu cocina. ¡Y claro!